Música Organizaciones sociales buscan crear un nuevo partido de izquierda para contrarrestar, dicen, los embates de la violencia y crisis económica que enfrenta el país. En Michoacán, Jorge Cázares Torres, exdirigente de la sección 18 de la CENTE, encabeza el movimiento. No vamos a ir ya a la cola de ningún partido político electoral establecido. Bueno, queremos, a pesar de todos los inconvenientes que pudiera haber por parte de las instituciones electorales, en este caso el IFE, queremos constituirnos en esta opción que surge desde abajo, que surge desde el mundo de los trabajadores. Bajo el lema por la liberación nacional y la emancipación social, Jorge Cázares, Antonio García Ahumada y Héctor Díaz, miembros en Michoacán de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, así como Israel Núñez del Sindicato Mexicano de Electricistas y miembro de la OPT Nacional, informaron sobre el contexto y los detalles en lo que se da esta convocatoria a nivel nacional. Derivado de la política que se ha implementado en nuestro país durante los últimos 30 años, que ha traído la miseria y la marginación para el pueblo de México, y la consecuencia real la podemos observar con 60 millones de mexicanos en la pobreza, 8 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, en los últimos 12 años, 14 millones de mexicanos despedidos de su fuente de empleo. En rueda de prensa realizada en Morelia, anunciaron que el próximo 30 de noviembre se llevará a cabo en Michoacán, una de las 22 asambleas que requieren para que el IFE les otorgue el registro como nuevo partido, que estará en contra de las reformas privatizadoras. En el caso de Michoacán estamos haciendo los trabajos para efectivamente lograr una asamblea con el mínimo de asistentes que requiere el Instituto Federal Electoral, que son 3 mil asistentes. Hemos lanzado una convocatoria de manera muy general en todos los estados del país para la conformación de un partido político del pueblo y los trabajadores, que realmente refleje y represente los intereses y necesidades del pueblo de México, para que se acaben esas familias, 30 familias más poderosas del país y la riqueza sea repartida entre los mexicanos, entre los trabajadores. Los integrantes de la OPT informaron que el acuerdo para conformar este nuevo partido se tomó en un Consejo Nacional en la Ciudad de México en diciembre del 2012 en respuesta al llamado que hizo en este sentido Martín Esparza, dirigente de la SME, en octubre del 2010. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.